Luego de días del Gran Premio de Hungría y que Lando Noes rompiera el trofeo de Max Verstappen mismo que aseguró que no era su problema, ahora el piloto de McLaren ha salido a revelar que sí se sintió mal por haber estropeado el reconocimiento con valor de 40.000 euros. Previo al inicio del fin de semana en Bélgica, el británico confesó que sí le ofreció una disculpa a Verstappen. Aceptó su error, además de que dijo algunas bromas que no estuvieron bien. Terminó asegurando que está mal por lo sucedido. Le pedí disculpas a Max. Sé que hice un par de bromas al respecto, que tal vez no debería haberlo hecho. Pero me siento mal. Si lo hubiera hecho con mi trofeo, me habría enfadado, dijo el segundo lugar del Gran Premio de Hungría demostrando su gran talento tras el volante. Obviamente no tenía intención de hacer algo así. Y sé lo mucho que significa para los húngaros y que forma parte de su cultura, comentó. Estas disculpas habrían llegado luego de recibir un sinfín de comentarios y críticas de parte de los aficionados y más personas, pues consideran que sí fue su culpa desde un inicio. En los videos que se compartieron en la celebración se puede apreciar cómo Norris se percató de que el trofeo estaba en la plataforma. Aún así golpeó una botella en ella haciéndolo caer. Luego vio cómo se rompió y no lo recogió hasta que Max Verstappen se dio cuenta del accidente. Pido disculpas por ello y, obviamente, a la gente que puso el tiempo y el esfuerzo en todo para hacerlo. No era mi intención que ocurriera. Me aseguraré de tener mucho más cuidado la próxima vez que lo celebre, sentenció Lando Norris. Por ahora no se sabe si pagará la reparación o se quedarán con el tal y como quedó el trofeo.